La mayor carrera de coches solares del mundo dio inicio en Australia con 38 equipos de 18 países que participan en el reto mundial solar. En la carrera, cada equipo conduce un coche solar en un recorrido de 3.000 kilómetros. El equipo belga, Punch Power Train, se sitúa en primer lugar, seguido de un equipo japonés del Instituto de Tecnología de Nagoya. Los vehículos realizan su recorrido entre las 8 horas locales y las 17 horas de la tarde, y su velocidad máxima es de 100 kilómetros por hora. Otros países que participan en esta carrera, que empezó en 1987, son Alemania, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Hong Kong, India, Irán, Japón, Polonia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Tailandia, Taiwán y Turquía. La competencia está inspirada en una idea del aventurero danés Hans con el objetivo de promocionar el desarrollo de vehículos solares. Notimex.